No sé si va a ser el lugar donde me vaya a quedar, pero en Colombia viví momentos muy felices. Cada puñado de tierra. Me gustó mucho Madrid. Cada gota de agua de los océanos. Me gusta Chile. Cada continente. En alguna parte de Europa. Cada montaña. España. Cada movimiento del aire. Un abrazo. Aquí. Buenos Aires. Allá. En Londres. De noche. De día. Son míos. Y desde hace tiempo también son tuyos. Um, somewhere near the bush. Just somewhere that's like a peaceful area where like kids can play and there's parks and trees. Like a quiet little suburb. And a cute little house. And some dogs. I like Miss Honey's Cottage. I want that. I want Miss Honey's Cottage from Matilda. A mí me gusta mucho la parte de Europa. Vine a conocer Chile y a ver si me gusta y me quedo. Estoy paseando. Paseando. Estoy paseando por Santiago. Cali, Colombia. Bonita. Tiene cosas maravillosas. Donde estén mis hijos y mi madre. Yo voy con ellos a donde sea. Y cada lugar remoto es maravilloso. Oh, I like my home place, Germany. Es inigualable. La mi casa. Mi país es Positano. En Argentina. Positano. Positano me piace. La mires dices uno cua, yo solo un otro cua. Germany is a beautiful country. It's a seaside, mountainside. Probably it would not be Germany. Oh. But I really like Latin America. Yo en Perú, donde están mis hermanos y mi madre y mi padrastro, que son los más importantes. Me encantaría volver a estar allá con ellos. España, Palma de Mallorca. Es una isla muy guapa. Ahí voy a vivir. En cualquier lugar donde se encuentren mi familia. Si están en el fin del mundo, ahí yo me iría con ellos. Quiero ir con mi mamá. Mamá, mamá. A mí me gustaría estar en Bolivia con mi mamá. Sí. En este momento de mi vida, viviría en Barcelona. No la conozco, pero creo que debe ser mágica. Afortunadamente, Onvisc. Sí, Onvisc es donde me agradaría vivir. Bueno, me gusta Chile, pero me gustaría vivir en Europa. I can say that it's definitely not Europe. I can't choose between Latin America and Africa. Maybe Africa because my roots are there. It should be just a place where the people live their life and don't just work and work and work. And maybe they want to save the money for when they are AC and then because of stress they die before. So it should be a country where it's not all about like electronic stuff like WhatsApp and Instagram and Facebook. Somewhere like here where the people sit on the ground and chat at them always on their phone. So it should be something where work and life it's together. The perfect match. Es acá. Acá. En Villa, sí. Me gusta mi país. Es bonito. Y yo también me encantaría vivir acá. 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 Gracias por ver el video.